Estas escuchando lo mejor de la música cristiana de los noventas Cristo viene pronto y volverá por su iglesia y aquel que no esté listo se quedará a la gran tribulación Hermano, no pierdas más tu tiempo Ponte a cuentas hoy con el Señor Cristo Jesús viene pronto Cristo Jesús viene por su iglesia y volverá Por aquel que me fue fiel Por aquel que me fue fiel Por aquel que me fue fiel Estas escuchando lo mejor de la música cristiana de los noventas Y aquel que no esté listo se quedará a la gran tripulación Hermano, no pierdes más tu tiempo Ponte a cuentas hoy con el Señor Cristo Jesús viene pronto Cristo Jesús viene por su pueblo Estas escuchando lo mejor de la música cristiana de los noventas Te buscaré Te buscaré aunque sea muy difícil el andar Te buscaré aunque mil veces caiga el caminar Te buscaré aunque el camino de rosas lleno esté Y las espinas se me entierren en mi piel Te buscaré aunque haya tempestad Te buscaré en mi soledad Allí estarás, allí estarás Te buscaré en mi soledad Te buscaré en mi soledad Allí estarás, allí estarás Te buscaré en mi soledad Te buscaré en mi soledad Allí estarás, allí estarás Te buscaré en la alegría Te buscaré en la alegría De los niños al sonreír Te buscaré no importa lo que hablen de mí Te buscaré en mi soledad Te buscaré porque diste lo mejor que puedes dar Que es la vida y el amor que hay en ti Te buscaré aunque haya tempestad Te buscaré en tu corazón Te buscaré en mi soledad Allí estarás, allí estarás Te buscaré, te buscaré Te buscaré Estás escuchando lo mejor de la música cristiana de los años noventas. Yo quisiera saber por qué, aunque mucho me aleje, te siento en mí. Trato de acercarme, susurrándote y te siento aquí. Hay un sueño que quiero siempre cumplir. Mi corazón sabe que es verdad que tu amor bien puede reunirnos. Tu amor jamás se termina, sé que... Si no tengo paz y ninguna esperanza tengo ya. Solo tú serás quien me lleve a ver la luz. Siempre regresaré a ti. Qué gracioso terminar sobre mis rodillas en oración. No es difícil entender que tú eres lo que siempre soñé. Mi corazón llega en esta oración. Desde donde yo estoy hasta donde tú estás. Y tu amor bien puede reunirnos. Tu amor jamás se termina, sé que... Si no tengo paz y ninguna esperanza tengo ya. Solo tú serás quien me lleve a ver la luz. Siempre regresaré a ti. Regresaré. 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 A ti. Siempre regresaré. A ti. Siempre regresaré. Estás escuchando lo mejor de la música cristiana de los noventas. Regresaré. 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 No llorar Cuando el sol te derrete dar su luz Y no hay nada más que decir A tu lado estaré Cuando todos los sueños se realitan Y el tiempo ya no sea más A tu lado estaré 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 Cuando todos los sueños se realitan Y el tiempo ya no sea más A tu lado estaré 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 Gracias por ver el video